Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Ya he hablado en varias ocasiones de cómo los canales familiares realmente no son lo que parecen. Detrás de todo ese clickbait, mala actuación y cringe suele haber personas con una moralidad cuestionable que no ven a sus hijos como personas, sino como máquinas para generar dinero. Y esta familia youtuber que les contaré el día de hoy puede que sea la peor de todas ya que abusan verbal y emocionalmente de su hijo en la mayoría de sus videos, por no decir todos. Una situación que escaló tanto que el gobierno les tuvo que quitar la custodia de su hijo. Hablaremos un poco más en detalle sobre quién es esta familia, qué contenido subía, qué era realmente lo que le hacían a este pobre niño y cómo terminó todo. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí continuemos con el video. El canal en cuestión era Family of Five o Familia de Cinco en español. Nombre que recibe ya que los dueños del canal, Mike Martin y su esposa Heather, tuvieron cinco hijos, aunque la familia tenía siete integrantes en total. Irónicamente en el futuro perderían la custodia de dos niños y su familia sí tendría cinco miembros, como su nombre lo indica. Pero mejor no nos adelantemos tanto y veamos cómo se desarrolla la historia parte por parte. Este canal originario de Maryland, Estados Unidos, empezó a subir videos en 2015 y alcanzó a los 700.000 suscriptores muy rápidamente. Family of Five se centraba en hacer vlogs familiares, pero a diferencia de otros usuarios que suben contenido de este estilo, los Martin no contaban anécdotas de sus vidas ni subían sketches mal actuados, sino que hacían pranks y por pranks me refiero a hacer llorar a sus hijos en todos y cada uno de sus videos. Estos trastornados mentales pensaban que sus bromas, entre comillas, daban gracia cuando en realidad era abuso familiar. Ya con esta premisa, el canal no se hace muy entretenido que digamos, pero mejor empecemos por el principio y veamos qué hacía Mike y Heather antes de subir videos a la plataforma. La historia de Mike es algo triste. Sus padres murieron cuando él era pequeño. A los cinco años ya tenía pensamientos surgidas, nunca terminó la secundaria y tenía varios problemas mentales que nunca trató de curar como la bipolaridad, discapacidad de aprendizaje y déficit de atención como la mayor parte de mi audiencia. Como podrán ver, estaba claro que Mike no sería el mejor padre del mundo al tener todos estos problemas y a pesar de sus complicaciones, pudo casarse con una mujer llamada Rose Hall con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse y quedarse con la custodia de los mismos. Menciona el nombre de esta mujer ya que volverá a aparecer más adelante en la historia y cumplirá un rol muy importante, no se olviden. Y con respecto a Heather, no pude encontrar mucho sobre su trasfondo, pero lo que sí sé es que también tuvo tres hijos antes de divorciarse con un hombre desconocido. Luego Mike y Heather se conocieron, estuvieron saliendo por varios años, se casaron y se quedaron con la custodia de ambos niños, entre ellos Cody, el cual se convertiría en la principal víctima de las bromas pesadas de sus padres. El video más popular de su canal se titulaba Broma de Tinta Invisible y en él Heather tiraba pintura en el piso para luego culpar a Cody de haber ensuciado la alfombra. Ella y Mike le gritaron e insultaron hasta que el chico no pudo más y se largó a llorar. Todo esto para un video estúpido. No me creen tan solo vean este clip del video en donde ella explica paso a paso lo que va a hacerle a su hijo. Hey guys, so, I got a prank for Cody. I bought this here invisible ink and I'm going to squirt it all over his carpet and start flipping out. Because you remember before guys, you've seen our videos, you know. He got ink all over our carpet and we actually had to pay someone to come clean it. So we're going to make him think that he did it again and he's going to fall back because he really didn't do it. Y bueno, el video procede como Heather lo explicó. Ensucia el piso y luego junto a su esposo empiezan a gritarle de una manera extremadamente violenta a su propio hijo por algo que realmente no hizo. Cody casi se larga a llorar porque sus padres le están haciendo bullying, pero tras un minuto de esta tortura viene su hermano a defenderlo. Y en lugar de concluir con el experimento, aquí sus padres proceden a gritarle también y ambos chicos acaban llorando. Finalmente le revelan que todo era una prank, que la tinta se sale sola y Heather se ríe de sus pobres hijos. ¡Qué gracioso! Esto sin duda es un nivel de humor que pocos entienden y para nada se trata de abuso emocional. Quitando el sarcasmo me pregunto cómo es posible que los vecinos no hagan nada con la cantidad de gritos que deben provenir de esa casa casi todos los putos días. Con el paso del tiempo, la severidad de las pranks fue aumentando. Por poner unos ejemplos, hay un video en donde Mike incita a uno de sus hijos a romperle los juguetes al otro y luego golpearlo. Literal quieren poner en contra a sus propios hijos. En otra prank, uno de los hermanos finge estar muerto por orden de la madre para hacer sentir mal a Cody. En otra lo abandonan en un supermercado y en otro le dicen literalmente que ya no lo quieren y que lo van a dar en adopción. Sin exagerar, hay decenas de videos como estos en los que los chicos terminan llorando. Es asqueroso. Y todo sigue en el mismo patrón, gritarle al pobre chico hasta que se pone a llorar, luego decirle que era una prank y reírse de él. Esto continúa durante cientos de videos a lo largo de varios años y viendo que su canal publicaba videos casi a diario, no es difícil imaginarse que estos niños se llevaron un tremendo daño psicológico. Cody es el hijo que más abuso sufría, tal vez por tratarse del más joven, pero es que hay que estar enfermo de la cabeza como para hacerle esto a tu familia. Y mucho más trastornado como para subirlo a internet, hacerlo pasar como humor y lucrarse de todo el sufrimiento que causaste. El pelotudo de Mike y la estúpida de Heather realmente no tenían nada mejor que hacer con sus miserables vidas que traumar psicológicamente a sus hijos por un poco de dinero. Pero mucha gente reportaba sus videos de manera frecuente y demostraban su odio en la caja de comentarios. Como en muchos casos de gente turbia como esta, no se la piensan dos veces antes de subir todo lo que hacen a internet, sin importarles que se estén incriminando. Esto significa que tarde o temprano iban a sufrir las consecuencias, pero para que esto ocurriera el caso tenía que hacerse viral. Y así fue, en el año 2017, cuando varios youtubers descubrieron este canal, empezaron a hablar de él y recriminarles los horribles actos que cometían sobre sus hijos. Poco después, los medios de comunicación expusieron esta historia y ayudaron a que se hiciera todavía más conocida. Los Martin, al darse cuenta de que los estaban acusando de orgullo infantil, decidieron hacer lo que cualquier youtuber sin imaginación haría en este momento. Una video disculpa genérica, poco sincera y con mala actuación. En esta, se defienden con el argumento de que todas las bromas eran falsas y que sus hijos jamás sufrieron ningún tipo de daño. Y personalmente, me parece que esto es una sucia mentira. Mira, no creo que Cody y sus hermanos sean tan buenos actores como para llorar de una manera tan convincente. Si realmente estuvieran actuando, todo se vería falso y daría cringe. Simplemente, su argumento no me convence. Cuando Heather y Mike terminan de desmentir, entre comillas, todas las acusaciones de abuso, anuncian que abandonarán su canal y crearán otro nuevo para seguir publicando videos como si nada hubiera pasado. Esta idea no les funcionó, ya que simplemente mudarse de cuenta así como así no va a hacer que todos olviden lo que hicieron. Y a finales de 2017, YouTube eliminó ambos canales, pero la historia de los Martin no termina ahí. Resulta que la madre biológica de Cody, Rose Hall, encontró el canal de Family of Five, se sintió completamente horrorizada al ver cómo trataban a su hijo, y ella misma decidió tomar acciones legales, recuperando la custodia de Cody y su hermana Emma, los cuales se sintieron bastante felices de estar con una familia que no los trata como basura. Por otra parte, los Martin se sintieron bastante mal al perder a sus hijos, o sea, imaginate, ahora van a ganar menos plata y tienen que buscar una nueva víctima de bullying. Y no solo les quitaron la custodia, Mike y Heather también recibieron cargos por negligencia infantil y en consecuencia enfrentaron 5 años de libertad condicional supervisada, lo que significa que no van a ir a la cárcel siempre y cuando no se acerquen a Cody en un lapso de 5 años. ¿Es demasiado leve esta condena? No lo sé, yo solo espero que puedan tratar los traumas que sufrió el pobre niño tras años de abuso verbal. Me parece horrible que intenten pasar todo lo que hicieron como humor y que crean que la gente los va a perdonar así como así. Pero bueno, lo más importante aquí es qué piensan ustedes acerca de todo esto, ¿merecen estar en prisión? ¿Los niños son buenos actores y en realidad nos engañaron? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video y antes de terminar me gustaría mandarle un enorme saludo a Eric, Ulises, Iván, Lucy, Luna, Carolina y Melin que me siguieron en Instagram. Recuerden que estaré saludando a todas las personas que me sigan por allí, el link se encuentra en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.